No estoy enferma No sé, no buscarla conmigo No, no me hacíme la mixta Como estoy muy resfriada y la tercera vez al año me pasa y ve el documental de Joe Cross mi marido me regaló la máquina de jugos y fuimos a comprarmos todas estas verduras para levantar mi sistema hormonológico él también va a hacer un tratamiento para mollarme con luces frescas Estoy re contenta y me esperé en uno de los segundos del shopping una sola día, la tenemos nosotros Me cambié la cara Se me va para casita Me va a hacer usada estarто en cuanto a menos Este es un poco probable 我們 a comenzar a subir Tira a la cima Tira a la cima Me unos tantos básicamente Bueno, ahora estamos haciendo el unboxing del extractor de jugo Peabody 804. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.